Buenas gente, bueno, este es un vídeo sobre el vídeo del tema del juego de miedo, ¿vale? Yo no sabía que el FastMovia este era de... es cooperativo y tal, entonces bueno, pues este lo voy a descartar, ¿vale? He visto mucha variedad de mucho juego, mucha historia, ¿vale? Yo creo que me voy a comprar el Outlast 1 y 2, que además vale muy barato, ¿vale? Lo siento por aquí, ¿no es? También lo antes de aquí. Son 4 euros, 2 euros, ¿vale? Entonces yo voy a comprar estos dos y decirme alguno más, si queréis, en este vídeo para ver qué tal, ¿vale? Pero no me pongáis el... La cuestión es que sea un juego de miedo donde yo juego y lo pase mal, supuestamente, para que vosotros echéis las risas, que es lo que siempre habéis querido, panda, hijos de puta, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿vale? Entonces, bueno, he visto que me parece el 70's to die, no sé cuánto, ¿vale? Pues bueno, no sé, son juegos de... El de Haces Paces, el de Haces Paces realmente es un juego de terror, pero no es un juego de terror, o sea... Me refiero, es un juego que sí, que vas matando, vas tal, después me asustes como decirme el Doom. En fin, se asustó entre comillas. O sea, lo suyo es un juego, eso que vayas avanzando y te asustes como un retrasado, ¿no? Entonces, ya te digo, voy a coger Oblast 1 y 2, ¿vale? Ya te digo, están muy baratos y tal, y bueno, pues juego, voy jugando y tal, y lo vamos viendo, ¿vale? Y luego, pues nada, los demás juegos no sé tampoco qué decir, porque ya te digo, hay mucha variedad por aquí. Este me ha salido dos veces y tal, no sé ni cuál coño es. La verdad y tal, y en fin, no sé. Bueno, si me queréis poner alguno, pues vale, ¿sabes? Resident Evil, entre comillas, yo no le pongo un juego de terror. O sea, no digo que tampoco es un juego de alegría, ¿no? Pero, vamos a ver, el DVD sí es un juego de terror. Da miedo de lo bien hecho que está, ¿vale? El Alien Solatio, pues sí, también tiene un punto y la verdad que me parece un juegazo, pero... Bueno, yo con el Alien lo pasaría muy mal, eso no lo tengo claro, ¿no? Pero no es el típico juego de miedo que yo me refiero a que quiero jugar. O sea, Resident Evil 7. En fin, vale, sí, vale, sí, ya he visto algo y tal, los locos esos de la casa y tal, ¿no? Pero, en fin, el Oulah, el Oulah 2, yo creo que es prácticamente y tal. No sé, Resident Evil es una historia, es decir, porque ella se abuela un poquito más a todos y tal, ¿no? Aunque, bueno, estamos un fan del CDG, pero bueno. Bueno, si me ponéis alguno por ahí que queréis que tal, pues ya lo veo y le he hecho un vistazo, miro unos vídeos y si me convence, pues ponemos alguno más, no pasa nada. O sea, esto es así, ¿vale? Así que, nada, pues eso, que muchísimas gracias por el apoyo, es brutal, os lo agradezco muchísimo y nada. Y si me parece que mínimo voy a coger esos vídeos, o sea, esos juegos, ¿vale? Y luego mi intención es, por supuesto, ahora os voy a hacer otro vídeo con el tema de los horarios, de todos los directos, todas las cosas, mental y todo eso, ¿vale? Cuando vamos a hacer unas cosas, vamos a hacer otras, ¿vale? Así que nada, lo he dicho, ¿vale, gente? Muchísimas gracias, sed buenos y no nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.